¡Ascar! ¡Sotras Palori! ¡Inclavistrán Pachaneque! Hoy se pide la paz, se pide la armonía del espíritu con el universo, porque somos parte de él y no podemos destruirlo, sobre todo en este momento de tanta destrucción. Si estas piedras hablaran, ¿cuánto cree usted que nos podrían contar? Aunque en su propio lenguaje nos están hablando, ¿eh? Mucho podemos observar y a la vez sentir de todas estas cosas por nuestros antepasados. ¡Aguanta me, aguanta, aguanta! ¡Un Acisten! ¡Liftoff! ¡Fuck! Si no representas mujeres en la política.